Otro rey. Otro rey y otro rey. Vale, estamos haciendo lo de rey. Vale, parámonos en el carro que es el último asco. ¿Dónde está el carro? Es que está aquí en la vivencia. Ahí hay uno, eh. Pero ten cuidado con lo franco, eh. A ti se te ve, eh. Ven para allá. Vale. ¿Dónde tendrás ningún arma más, no? Sigo la pistola. ¡Vámonos! Allá van los camioneros de Seúl. Vuelve allá, eh. Vamos a mirar. Aquí hay arma, eh. Vale, una UFI y una placa. Venga, aquí tienes una chica de esta. La tengo, la tengo. Tengo una ya, eh. Espesa. Acabo de bajar aquí. Cazando. Venga, nos acabamos de 800 y pico y luego... Yo me quedaría aquí en el túnel. Esperaría un poco, Miguel. Si quieres, eh. Esperamos el tiempo aquí un poco. Luego, como nos metemos fácil, nos quedamos aquí. ¿Cómo tienes el camion, eh? ¿Te sale mucho humo o qué? ¿Te tienes como...? Eh, le tengo un cuarto dañado. Yo también le tengo dañado ahí un poco. Hostia puta, tío. Qué difícil, qué difícil, eh. Siempre muero yo, eh. Siempre me enganchan, pacho. A mí el primero. Aguanta, aguanta. Vamos para arriba, vamos para arriba. ¿Quién está en esta caseta? ¿Habrá algún? ¿Qué chupista? ¿Hay una placa? ¿Hay una caja? ¿Hay una caja? ¿Qué chupista? ¿Qué chupista? Voy. Tengo radar. Vámonos. ¿Qué chupista? Cáñe el camion si quieres en la estación. Puedes cambiar el camion. Sí, sí, sí. Eso voy a estar ahí. Vamos a cambiar el camion. Cuéntame, gente, eh. No te fijen un pelo porque... Hay armado muchos coches aquí. ¿Has conseguido defender a tu compañero? ¡Ocho mil pavos! ¡Hombre ya! Dámelo a la 90 hasta que quiera. De hecho, yo te lo traigo. Voy un poco. Cuidado, eh. Cuidado aquí, eh. Cuidado que no me fío un pelo, eh. Hay gente, gente, gente. Tira, tira, tira. No paren, no paren. Púntate, púntate, púntate. Hay gente. Sabe, púntate en el camion. Púntate en el otro. Esa chupo buena. Estoy corriendo. Estoy corriendo dentro del camion. No sé qué se iba. O sea, a mí que vino donde lo ha salido, tío. No me jodas. No me jodas al armamento, tío. Vamos por la carretera, tío. Vamos por la carretera, tío. Yo prefiero ir por la carretera. Vamos. Vamos por aquí. Sígueme. Vamos al armamento despacito y luego le cogemos. Por aquí. Qué buena acción. Te he visto que... Eh, que podemos comprarle el armamento si queremos, eh. También, eh. No hay falta... ¿Le podemos comprar en la estación? ¿Por qué no le compramos en la estación? A tomar por culo. Ah, porque viene de la jada. Yo le compraba, eh. Yo le compraba en vivo a por arriba, eh. A tomar por culo. No me la he jugado abajo, eh. Lo compramos con lo que sobre. Vaya. No, no, pero es que el tío se ve corriendo y estoy detrás. Dios, que da por arriba. Dios, donde va, donde va. Ha sido muy bueno, tío. Ha sido muy bueno. Dame dinero a mí que corre. Y le compro. Aunque me de dos mil pavos. Dos mil pavos me vale. Vale, vale. Tío, máscara. Vale, me da para máscara también. Si lo das para máscara y todo vos. Venga, y tengo cuatro placas. Cae, eh. Y cabrón, tío. ¿Cómo corrías con el camión? Eh, la gali. ¿Dónde está la gali? Venga, me pillo la gali. ¿Dónde está la gali? Al camión. Vámonos al camión. Pero no nos mate. Vamos con la... ¿Este es tuyo? ¿Este es el mío? No, el tuyo. Ya no sé cuál era. No sé cuál era el mío. Ya sé mismo. Hostia, qué bueno, tío. Vamos a ir. Sí, sí. Ahí hay uno. Ahí luego cambiamos. Luego cambiamos. Cambio este por este. Creo que está más dañado este. Yo no he visto que pague, oye. 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 Sí, sí, pero es así como guapo. Porque tú estás bajado. Ibas entrando de él, ¿sabes? Yo me quedo mirando. ¿Dónde vas? ¿Cómo hablas el tío que está aquí? La comisión es eliminar al objetivo de la recompensa. Hostia, qué buena, tío. Qué buena. A ver, ahora. Pa' que no hay nadie, eh. Vamos a mirar, tío. No tengo balas, ni tengo nada, eh. No tengo balas. Tengo 30 balas. 80 balas. Vamos a mirar un poco. Un poquito y vamos. Pero corriendo, eh. De estas que mira uno rápido. Sí, vamos. De la estación, socio. Mira, cógete balas. ¿Qué? Ahí, vale. 90, venga. Ya tengo cargado. Yo voy a mirar a la otra y nos vamos, eh, de aquí. Yo ahora tiro abajo, eh. La caja de abajo. Yo conduzco. Vámonos. Atrás, sigue. Vamos arriba. Vamos arriba, aquí, aquí. Yo iré ahí, eh. Yo iré ahí ahora. Esperaría y luego le cogemos, Miguel. Yo cogemos. Pa' arriba. Esperamos, alca. Mira, ahí, ahí, ahí. Mira pa' arriba, ahí, ahí. Cuidado, ahí no te fijas. En las casas, mira el... Tres mil y pico, vamos. Miguel, podíamos al carro irte y compras algo. Un ataque. Espera, espera, espera. Da tiempo, eh. Claro, te da tiempo, yo creo. Ya no te da, ¿no? No te va a quedar. Ya no da tiempo a ese carro, ¿no? Te da tiempo, eh. Vale, espera. Te da pa' tiempo y al carro, que fue un ataque. A este, a este. Te da pa' tiempo, eh. Y no nos dan por la vuelta, porque ahí se da bien la vuelta. Tira, tira. Bueno, ya. No, ya no te da, no te va a dar, ¿no? Así que no. Cuidado, eh. Cuidado. Baja así corriendo, compra el ataque y te subes, eh. No pienses. Ahí está, buena, buena, buena. Púntate, púntate. Púntate, púntate. Púntate, púntate. Aproqueado, seguro. Púntate, va a cabrón, eh. Pudente, va a comprar placa. Pudente, va a comprar placa. Fíjate, me podría venir yo contigo, tío, porque yo te tiré pa' placa, tío. Fíjate. Fíjate, 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 fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. Fíjate, que no esperaba tiempo. Nos quedamos aquí, espérate aquí, a ver dónde se tierra. Aparcao. Fíjate, fíjate, fíjate. ¡No entro, tío! ¡Uy, hostia, por! ¡Uy, buena, buena, buena! ¡Taca el tirón en la hora, pobre, qué! ¡Qué putada, tío! ¡Un revés! ¡Eh, tengo tres mil y pico pavos! Compro hasta ataques yo, eh, como hacemos con un carro. Yo conmigo, eh. ¡Y el software volante! Están de la estación ahí, eh, todavía. ¡Y el software volante! ¡A la 1A, tuve, que crea la puta! ¡UOV aliado encima! ¡Comenzamos el barrido! No hay nadie, podemos ir. ¡Hay aquí gente, aquí arriba, eh! En el punto amarillo hay gente. ¡Mira, hay ahí! ¡Y el software volante! ¡En el punto amarillo hay gente, eh! ¡Vale, vamos a cambiar para atrás! ¡Voy a cambiar para atrás! ¡Cóbal, cobal, cobal! No sé cuál está más allá, si el tuyo es el mío. Ya no sé cuál te lo cojo. Yo ya tengo poquero. ¡Tiene el trophy, no! ¡Cuántas tropas! ¡Cuidado, gente! ¡Aquí hay gente arriba, eh, Miguel! ¡Aquí hay gente, eh! ¡Teste caro vigente, eh! ¡Buenas cosas! ¡Nuevas zonas seguras, locales! ¡Un rey aquí, eh! ¡Cuidado que hay un rey ahí, eh! ¡Cállate esa escoria! ¡Cuidado por el rey ahí, eh! ¡Oye, no hay aquí! ¡Migues, yo me diría aquí arriba, eh! ¿Los vamos aquí arriba, o qué? Espera, que quiero que el mío está... El tuyo está menos dañado que el mío, yo creo, eh. Sí. Este está menos que el mío. ¡Vámonos allá arriba! Al punto amarillo. A tomar por culo. ¿Los vamos, o qué? Allá, al punto alto. Aquí también se ve. Algo más al punto alto, ahí. ¡Va el rey corriendo para allá, eh! ¡Va corriendo, eh! ¡Va en un camión! ¡Va en un camión! ¡Va en un camión! ¡Tengo un repete! ¡Tengo un repete! ¡Va cerca, va cerca, va cerca, va cerca, va cerca, va cerca. ¡Tío, le he echado a la vuelta, tío, cuando le ha apuntado! ¡No es la del tío! ¡Pera, te la marco! ¡Para que no... ¡Está arriba, eh, la escalera, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Tengo de pies, eh! ¡Tengo de cuidado! ¡Se ha ido corriendo, tío! ¡Le ha apuntado, pero que yo estaba muy lejos! ¡Por eso no le quiero lanzar el mío! ¡Miguel, si te está yendo el camión para atrás, eh! ¡Tengo de cuidado! ¡Corre! ¡El objetivo de la recompensa está identificado! ¡El camión! ¡Míralo! ¿Subimos aquí arriba o qué? ¿Subimos aquí arriba? ¡Miguel! ¡Sí, nos la construimos! ¡Eso íbamos con alzado! ¡Qué buena! ¡Eso, mira que lo hacemos bien, eh! ¡Mírali, mira! ¡5.000 y 6.000! ¡Vamos, tío! ¡Pero es que los carros ahora, los carros son peligrosos! ¡Miguelos, eh! ¡Los carros que nos han quedado, tío! ¡No pasa! ¡No pasa con la farrola! ¡Está aquí, a ti, a ti! ¡A ti, eh! ¡Miguelos, todos los patros, rález, los písalo! ¡Todos los patros, rález! ¡Que vean verde y los pasan por encima! ¡Tengo algunos contigo! ¡Si no, le vemos! ¡Todos los patros, rález, písalo! ¡Sí, claro, claro! ¡Vamos, ahí, Migue, vamos! ¡Vamos, ahí, Migue, vamos! ¡Vamos, ahí, Migue, vamos! ¡Vamos, ahí, claro! ¡Vamos, ahí, claro! ¡Vale, tío! ¡A ver si le acabamos! ¡Ahí tenemos suerte! ¡Y le acabamos ahí en regular! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué haces aquí, Migue, ya! ¡No te vayas por lejos! ¡Aquí dando vueltas los robos! ¡El tráfico, Migue! ¡Acuérdate en el punto 4, eh! ¡Aquí está! ¡Madre mía! ¡Si llega mi gente para aquí escondida! Que esto que no tiene nada, Que tiene que salir corriendo, No se va a pasar nada con el tránsito, tío. Yo estoy pisando todos los matorrales, todos los matorrales que veo, voy a por ellos por si hay algún pellejo, tío. Vale, vale, vale. Ahí se nos viene el calzabuelto. Hago la leche, ya. A ver si tenemos suerte, tío. Sé que hay que tener un poquito de suerte, tío. Se va a ir para el avance militar, pero creo que a ver qué parte se va. Creo que se va a ir por aquí, campo abierto, pero hay que aguantar. Hay que aguantar sin que está por aquí arriba, para que no nos dañen el camión hasta la última hora. Que la gente se mate, ¿sabes? Que la gente se mate y a tomar el tipo de oscuro. Cuidado en el gas. El quarry arriba no hay nadie, ¿no? No viene nadie por el gas, no por quarry, ¿no? ¿Estoy mirando? No, ¿no? El gas se aperta. Ya se se va, tío, ahora. Hija de puta, tío. Tenemos un campo abierto, eh. Para que es campo abierto, eh. Para allá. ¿Dónde? Yo me quedaría aquí ahora, eh. Iría en ese tanto, me quedaría, iría despacito y me quedaría aquí parado. Y esperaría el siguiente movimiento. Vamos a quedar aquí, hasta que me cargas. Vamos a quedar aquí hasta que me cargas. Vamos, 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 dale. No te vayas por para abajo. Aquí está muy bien. Sabemos que aquí no hay nadie. ¿Ves? Más gente, he visto gente por aquí. Eh, a izquierda, eh. He visto gente a izquierda corriendo por la caseta esa, por ahí, por ahí. Pero por abajo, iba por el tejado. Iba por ahí, por el tejado. Él está en el tejado, en el tejado están. Están en el tejado. Tengo en marcha, adelante. Sí, ahí. Así le marco, así le marco, así le marco. Tío, así le marco. Avanza. Está en el tejado, ahí. Crackeado. Le he crackeado desde aquí. Hostia, con la Gaby. Si le engancha un poco, va. Le he enganchado a la Gaby desde aquí. Voy a cargar. Bueno, ahora a cargar. Cinco minutos. No, esto se acaba pronto. Mira el gas, eh. Sigue, mira el gas, eh. Vamos, eh. Ya, macho. ¿Qué tal ha habido la muñetera película? Me han enganchado ahora con la peli. Basta de día, vamos. La peli es de la palanca y de la parte ahora. Mal liado ahí. 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 Sí, me está. Por aquí se puede ir, ¿no? Por aquí no vuelco el camión, ¿no? No. Iría para la izquierda, eh. Por aquí. Para la derecha. Para la derecha. Me da miedo buscar el camión. Por eso te digo. Bajando un poco... Hay que bajar, eh. Corro el camión. Es por aquí, es por aquí. Que como pueda... Eh, mirad, está mirando. Que como pueda, paro en el carro. Mi idea es parar en el carro para comprar el ataque. Si puedo. Ya, eh. Para, eh. Para, para, para. Eh, tío, eh. Tienes otra placa. A ver, tío, placa, tío. Ataque racismo, eh. Me he comprado. Me he comprado. Toma. ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 Se va, se va, se va. Se va, se va. Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Quédate aquí, quédate aquí. ¿Dónde estamos? Tío de... Vale, aguanta. No, 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 no. He quedado acá. He gastado la máscara, tío. Y piba, loco. He comprado. ¡Corre! ¡Tengo dinero! ¡Tengo dinero! Me da como miedo, eh. Toma, tómalo. Suéltale, suéltale. Le cojo. Venga, vájate. Juega de armamento aliada en camino. Ahora voy a montar el camión. Detengo, le cojo. Cuida el carro, cuida el carro. Cuida el camión. 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 UAV enemigo encima. ¿La tengo? ¡Madre mía! Tengo un ataque rápido. Y es que he comprado uno y le he tirado a la casa esa que estaban asegurando una bandera. Le he tirado, le he tirado a la casa acá. Porque a mí no tengo que le he reventado a mi camión, eh. Pues le he tirado ahí a la casa, tío. Ay, que había gente asegurando una bandera ahí. Por eso la he tirado, tío. La he tirado ahí, tío. Lo he tirado ahí, tío. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Toma atrás. Te ha puesto el trofi, ¿no? Vale, está. Sí. Nos metemos donde el armamento. Hay un poquito así, de variado, un poquito. Y nos disparan cantando de posición, tío. Venga, tío. Me cago de puta. A ver si no sale bien. Acuérdate del ataque, eh. Acuérdate que tenemos un ataque cada uno. Así muere la gente. Queda mucha gente todavía, eh. Tío, grupo. Tío, es que está. Esa es la casa de mí. Mira, mía. Mira, mira. Está a la derecha, tío. Aquí es difícil. Aguanta, aguanta, aguanta. Ya no me imagino a nadie, eh. Imagino a nadie porque tienes las ventanas sin romper. Tienes las ventanas sin romper. Por eso te digo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha volcado el camión? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo ha volcado el camión? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ah, madre! ¿Pero qué ha pasado ahí? Me disparan. ¿Pero qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué ha pasado ahí? Me disparan. Es lo que está aquí. El marco. ¿Sí lo que pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Julián le está 2000 a siglo, Pero, amigo, ¿qué están liando? Con saldo. ¿Qué están liando ahí? Suave. Es como dos. ¿Le ha atropellado? ¡Yo mato a uno! ¡Ya le veo, le veo, le veo! ¡Le mato, le mato, le mato! ¡Me atropelle que me mata! ¡Madre, me han quedado sin placas, tío! ¡Hay un tío ahí, Miguel, dando vueltas! ¡Está ahí! ¡Está dando tirones atrás! ¡Le mato! ¡No le mata! ¡No es capaz de matar al tío! ¡Está aquí, Miguel! ¡El tío ahí, de punto amarillo! ¡Va corriendo hacia ti! ¡Míale, míale, míale, míale! ¡Ahí donde la piedra está! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Hay que atropellar entre los dos! ¡Mírale! ¡Y se escapa! ¡Se va a la casa! ¡Y se escapa! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡No tengo placas! ¡Madre mía, le he matado ahí a la última hora! ¡Pero Miguel! ¡Más volcán camión en un momento! ¡Más volcán camión, tío! ¡Más volcán camión de una vez que ha venido corriendo ¡Más volcán! ¡Me he quedado flipado, tío! ¡Arriba, Miguel! ¡Hay que subir aquí! ¡Me muevo! ¡Ahí arriba, el cerro! ¡Avanzo! ¡Me estás escuchando, ¿no? ¡Un tío, un tío! ¡De largo, un tío! ¡Vale! ¡Voy! ¡Aquí va! ¡A matarle! ¡Hay que matarle, eh! ¡Está aquí, está aquí! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡Ahí no, ahí no! ¡Mátalo, ahí no! ¡Mátalo, ahí no! ¡Mátalo, ahí no! ¡Me matan, me matan! ¡Me han mandado a un cabrón! ¡Me matan! ¡Me rompen el camión! ¡Muerto! ¡Me rompen el camión, Miguel! ¡Llegando a la nueva zona segura! ¡Oye! ¡Joder, quedan seis! ¡Me han roto el camión! ¡Me han roto el camión! ¡Miguel, estoy sin camión! ¡Aguanta, estoy agachado! ¡Estoy aquí escondido! ¡Madre mía, madre mía! ¡Aguanta, Miguel! ¡Me matan, Miguel! ¡No, no, que no! ¡Que me matan, tío! ¡No, que me jodí yo solo! ¡Tú a pie! ¡Tú vete con el coche! ¡Tú con el camión! ¡Tú voy a pie, voy a pie! ¡Aguanta, aguanta! ¡Tío! ¡Vamos con la leche, tío! ¡Es que te va a... ¡¿Quién tiró?! ¡Uva, uva! ¡Sí, sí, le veo, le veo! ¡Me tengo que subir ahí, tío! ¡Estaba acercando! ¡Es que la he grabado, Miguel! ¡Me ha buscado el camión, tío! ¡Me he tirado que baja! ¡Me ha buscado el camión! ¡Y luego se ha vuelto a poner otra vez, Miguel! ¡La tiene grabada! ¡Luego me la enseña, tío! ¡Ya, espera! ¡Llegamos dos tíos cada uno atropellado, eh! ¡Pero es que... ¡Aguanta, tío! ¡Aguanta! ¡Vamos! 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 ¡Aquí, viste el 2-0! ¡Recibido! ¡Hasta que recibo lanzado! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Aguanta, amigo! ¡Aguanta, amigo! ¡Aguanta, amigo! ¡Aguanta, amigo! ¡Aguanta, amigo! ¡Arriba, amigo! ¡Escondido! ¡Me mata, me mata, tío, tío! ¡Hijo de puta! ¡Me mató! ¡No, me estoy reviviendo! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Me mataron, tío! ¡Me mataron, tío! ¡Me mataron, tío! ¡Que me ha ido como a tirones! ¡Me ha matado, tío! ¡Qué mal ha ido la puta la partida con los tirones! ¡Mire qué putada! ¿Dónde está, tí? ¡A puerto! ¿Sigues vivo o no? ¡Vas para allá, eh! ¡Están! ¡Están aquí, para donde vas tú! ¡Para ahí, por ahí! ¡A izquierda, izquierda, izquierda! ¡A izquierda! ¡A izquierda! ¡Vete al camión por ahí con la espalda! ¡Ahí lo tiene! ¡A izquierda! ¡Al camión! ¡Al camión! ¡Ya te he visto! ¡Hostia, qué putada, tío! A mí me ha ido muy mal también Me iba con más tirones, tío Más tirones, tío Me iba muy mal la partida, tío Muy mal la... Qué putada, la puta mierda de... Y quedan dos, eh, míralo Y quedan dos todavía Mira el camión, a ver lo que hace el tío ¿Dónde está el otro? Vaya mierda, tío Es que me iba a tirones, tío Qué putada, tío Es que va a tirones también la partida, eh Sí, 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 va a tirones, vaya a tirones No pude matarle por eso ¿Dónde está el tío? Está en la caseta Está dentro de la caseta Sí, está dentro de la caseta Mira, mira, mira Mira, mira Le mató ¿Con qué la ha matado? Ostia Qué pena, tío Qué pena, ahí va a tirones, tío Es que me ha volcado Es que me ha volcado Es que ha sido muy buena, amigues Ha sido muy buena Te lo ha... ... ...